Una de las cuestiones centrales en la vida de todos, pero sobre todo en un escenario de pandemia, tiene que ver con el sistema sanitario. En nuestra región el sistema sanitario se integra por nosocomios que son públicos, clínicas privadas, y hace pocos meses recibimos la buena noticia de una ampliación y una consolidación a propósito de la reapertura del Instituto Médico Madariaguense para conocer la realidad, la actualidad que ocurre sobre este efector de salud. Vamos a hablar con el director que tiene la gentileza de atendernos. Jorge Lautaro de Canal 2, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Lautaro? Buen día. La verdad que en este momento y con noticias que hemos recibido hace pocos días a propósito de algunas derivaciones de Pinamarca, ustedes están recibiendo también para descomprimir lo que es la clínica y hospital local, realmente es una noticia importante, así que queríamos tomarnos unos momentos para hablar con vos y preguntarte en primer lugar cómo ves el sistema integrado de la zona donde ustedes, bueno, con la incorporación de varias camas UTI que tienen allí en Madariaga, la verdad que se ha visto, bueno, bastante más consolidado. Bueno, mira, nosotros en realidad, la mayoría de la gente de la región por lo menos ya lo conoce, en realidad somos una clínica que estuvimos funcionando durante 20 años con otro grupo solicitario, lamentablemente por cuestiones básicamente de la economía del país, tuvimos que cerrar y afortunadamente apareció un grupo interesado, encabezado por Martín Mollano, reabrimos la clínica y se reequipó entre las cosas que se hicieron, se hicieron unas cuantas cosas, pero entre las cosas por ahí lo más notable que se hizo fue el reacomodamiento de la terapia con cinco respiradores, bombas de infusión, monitores paramétricos, marcapasos transitorios, depiladores, etcétera. Y eso nos permite por ahí tener la posibilidad de recibir algunas derivaciones de algunos centros de la zona que estén, como vos decís, por ahí un poco saturados, más en esta época de temporada, en época normal también, pero hemos recibido, sí, justamente algunos pacientes de Pinamar, sobre todo pacientes traumatológicas que por ahí, por diferentes cuestiones, se operaron más rápido acá, incluso algunos con el tema de la ART, que por ahí hay a veces algunos convenios privados que son más fáciles de resolver desde una institución privada que desde el centro de salud pública, y por otro lado se descongestiona el centro de salud, en este caso de Pinamar, que está sobresaturado en una temporada excepcional, como bueno, hace años que no se veía, y gente, una cantidad de pacientes, como también hace mucho tiempo que no tenía. El objetivo nuestro es ser una clínica de referencia por lo menos zonal, tanto para Madriaga, Pinamar, como para el municipio de Acosta, de hecho recibimos también pacientes del municipio de Acosta, con un servicio acorde a lo que, bueno, lo que pretendemos ser, digamos. Pues es que, mirando noticias de la región, también habíamos observado un trabajo complementario que hicieron con la clínica privada de Villa Gesell también. ¿Hay una intención de sinergiar los efectores privados? Sí, sí. Bueno, en Villa Gesell hoy, lamentablemente, no existe un lugar de internación privado de complejidad, pero sí hay un grupo inversor lo suficientemente loco como para invertir, sí, porque invertir en salud tenés que estar... ¿Qué cosa lo que es la salud? Sí, lo que pasa es que es, a ver, es una cosa extraña, porque claramente es un servicio de primera necesidad, es un servicio básico, o sea, el más importante, en el caso, es realmente el más importante. Pero la verdad que para trabajar en salud, y más a nivel de empresa, es difícil, es difícil, porque es un servicio básico no reconocido como tal por los financiadores, si vamos al caso. Ahora, tengo una pregunta en este sentido... Un poco larga para explicar, pero bueno. Porque vos sabés que es algo que realmente es muy complicado, porque les pasa a los efectores, o a los prestadores, que siempre dicen, che, la verdad que tenemos problemas porque los honorarios, o las cápitas, los módulos son bajos, por otros lados están las obras sociales que dicen, no nos dejan, no podemos aumentar, la verdad que tenemos problemas para poder actualizarle a nuestros prestadores. Después tenés los socios, que dicen, la verdad que pagamos cuotas realmente superadas, o sea, es un lugar donde todos tienen dificultades. Sí, sí, porque en realidad, como tantas cosas en el país, habría que hacer de alguna manera una reforma integral, porque en Argentina se gasta bastante dinero en salud, pero no se gasta bien como corresponde, y muchas veces el efector final, o sea, el prestador, el que te atiende a vos, el que atiende a tu familia, a tu hijo, no recibe la cantidad de dinero necesaria, como para mantener el servicio en el tiempo y mantener la empresa, porque estas son empresas que necesitan una reinversión constante, un reequipamiento constante, para dar el servicio que se necesita. De hecho, la mayoría de los efectores, son sociales, por decirlo así, usan las clínicas solo cuando la necesitan. Entonces vos tenés una empresa, una cosa casi excepcional en el mundo de las empresas, porque vos tenés que tener un servicio a full, los 365 días del año, las 24 horas, y la persona que supuestamente es tu financiador, te paga cuando te necesita, y si no te necesita, es un problema tuyo. Es complejo que... Es muy loco lo que pasa en la salud, y por eso es tan complejo. Puede ser que cuando recibíamos la noticia de la repertura del Instituto Madariaga, advertíamos esas cosas, incluso decíamos, pero mirá esta apuesta en una comunidad que, en términos comparados con Pinamar y Villa Gesell, es más pequeña y viene más robusta desde lo que es la propuesta entre, por ejemplo, la maternidad. Nos enterábamos que empezaban a desarrollar un nuevo modelo de atención a afiliados de PAMI, que comenzaba de manera piloto en el centro de ustedes. Mirá, nosotros en este momento tenemos un convenio, o sea, la clínica está atendiendo un convenio con el PAMI, que el PAMI en ese sentido, lo que yo te comentaba de los financiadores, a pesar de la mala fama que tiene, termina siendo el único verdadero financiador de la salud, porque el PAMI, si bien las cifras siempre son muy justas, el PAMI te paga todos los meses. Entonces, después vos tenés que brindar el servicio como corresponde, pero no es a diferencia de las otras empresas que te dicen, bueno, vos mantén el servicio y yo si te necesito, te uso y si no, no se ha problema. El PAMI, digamos que comparte de alguna manera la cuestión con las empresas de salud. Por otro lado, el PAMI es un financiador muy demandante por la población que tiene, una población básicamente cañosa, la mayoría con patología, entonces te obliga, eso tiene su lado complicado y también tiene su lado bueno porque también es un ejercicio de funcionamiento muy bueno, te obliga a tener un servicio de muy buena calidad, porque si no, no lo podés atender. Es tan simple como eso, es todo lo contrario del mito o de lo que por ahí algunas personas piensan. Si uno no tiene una muy buena atención, no podés trabajar con PAMI. Porque hablando, digamos, medio que no es el PAMI te pasa por arriba. Claro, aparte me imagino también el promedio de la población en Madrid es un poquito más alta, me imagino que realmente es una cuestión donde la vocación tiene que estar a flor de piel porque son pacientes que demandan un poquito más de tiempo, imagino que llegan, se desvisten, se desvisten. No, es que es así. Sí, es que es así. Es que es así. Y tenés que desarrollar justamente lo que estamos intentando completar, que es un sistema integral donde la persona, en los próximos días vamos a alargarse con la parte de internación domiciliaria, donde la persona, una vez que se va de la clínica, tenga también algún tipo de seguimiento lo más estricto posible con una enfermera, un médico, eventualmente un acompañante estrepéutico, quinesiólogo, si fuera necesario, fonoviólogo, etcétera, nutricionista, lo que necesite, porque tampoco sirve ni al prestador, ni al afiliado, ni a la familia que la persona termine siendo un internado en la clínica por una cuestión social. Claro. Porque no tenga dónde irse a la casa. Eso no le sirve a nadie. No le sirve a la gente, no le sirve a la fila, no le sirve a nadie. ¿Qué cosa que tuvo que pasar esta tragedia de la pandemia para entender lo que tiene que ver con la relevancia de la salud mental, con todo lo que le ha pasado a tantos adultos mayores de que estaban solos, que no los iban a visitar, con incluso hasta un deterioro cognitivo muchas veces irreversible en ese sentido? Mirá, bueno, sí, el tema de la pandemia, el tema de la pandemia y del manejo de la pandemia se haría para una charla. Para un programa aparte, Jorge. Sí, para un programa aparte. Pará, no, no, le variemos que quiero aprovechar. Sé que estás ahí, les voy a contar, a Jorge lo estuvimos buscando hace como dos semanas, está como una celebridad, porque están realmente con mucho trabajo, así que quería aprovechar para preguntarte y que me hagas un breve balance de lo que ha sido no solo este proceso de reapertura que generó mucha expectativa en la región, sino fundamentalmente para que me comentes brevemente cuáles son los planes que tienen para los próximos meses en este plan de crecimiento y que se vaya consolidando este viejo pero rearmado y relanzado Instituto Médico Madriaguense. Bueno, básicamente un poco lo que te contaba, cuando reabrimos el Instituto se hizo una inversión importante en equipamiento y secundariamente también en lo que es la parte del Instituto Médico Madriaguense, la parte del Instituto Médico Madriaguense estaba bien, la realidad es que la clínica siempre estuvo en condiciones, se modificaron algunas cosas. Son las construcciones de antes, viste, que estaban hechas para que duren. Sí, 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 no, pero aparte, a ver, nosotros, digo nosotros porque eso era parte de la sociedad anterior, cuando tuvimos que cerrar la clínica, la clínica estaba funcionando bien, o sea que esa parte no hubo demasiado que hacer, si bien se pintó, se cambió la esterilización del lugar, se modificaron algunas cosas, básicamente la diferencia que se hizo fue en la parte de equipamiento. Por ejemplo, bueno, pusimos un segundo grupo electrógeno exclusivo para la generadora de oxígeno, o sea, para la generadora de oxígeno y el área cerrada, lo que es quirófano y terapia, o sea que en este momento tenemos dos, uno para lo que es la internación y otro exclusivamente para lo que es el sector, el equipamiento en, bueno, en nuevas camas, camas eléctricas, en los respiradores, en los monitores, en el laboratorio, eso nos permitió, por ahí incorporar algunas otras nuevas prestaciones, de hecho, bueno, hace poquito colocamos un marcapaso que no se estaba pudiendo hacer en la ciudad porque, bueno, no estaban las autorizaciones y... ¿Es el segundo que se hace en la historia de Madriaga esta intervención? En realidad sí, se hizo un primero que se colocó hace un año, un poco más, creo, en el hospital de Madriaga, a un paciente, un paciente conocido nuestro también, y este es el primero que se colocó a un afiliado de PAMI. La idea nuestra es, como contamos con el personal como para hacerlo, de hecho está el doctor Rodrigo Cerezo, que es un cirujano vascular que vive en Pilamar y trabaja en Pilamar y en Madriaga, no sé si en Gese también trabaja. Entonces la idea, lo que ya se ha conversado, como no hay otro efector privado en la zona que lo coloque y Madriaga está saturado, así que la idea es posicionarnos como referente en ese sentido, además de otras cosas. Y nuestro proyecto siguiente, que es lo que te decía de la internación domiciliaria para complementar, básicamente, la externación de los pacientes. O sea, que un paciente cumple una cirugía o una intervención clínica, por lo que sea, y que se vaya a su casa con un control adecuado. Hay una empresa, porque tampoco quiero decir cosas que no son, hay una empresa que lo está haciendo hoy, una empresa que viene desde Mar del Plata, nosotros la idea es brindar ese servicio por ahí en mejor cantidad y si se pudiera, en mejor calidad también. Bueno, naturalmente. No pretendo hablar más de lo que están haciendo, porque no es la idea, sino la idea es tratar de mejorar lo que hay. En contrasto entre los efectores privados, la sinergia y entender al Estado como un socio estratégico, la verdad que es súper interesante. Te vamos a liberar porque sabemos que están tapados de trabajo, más en este momento y encima en este contexto que está todo lleno, también ustedes, también con la gente que va y que viene, lo que ha sido un lío en la ruta de accidentología durante estas últimas semanas, pero te agradecemos como siempre la gentileza del diálogo, estamos en contacto para difundir las novedades y cuando haya buenas noticias para la región. Bueno, te agradezco mucho el llamado y la paciencia, la verdad es que realmente han sido días de mucho trabajo y bueno, no hemos tenido por ahí un rato para hacerla, pero te agradezco mucho. El director médico del Instituto Médico Madariagense a propósito de lo que es el fortalecimiento del sistema sanitario integrado en la región. Nosotros, como siempre, les recomendamos que nos sigan en redes sociales para estar actualizados sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas. Chau.